Nos vamos a esta hora a Roma, Rubén Martínez Mateo. La coalición de derechas ha conseguido la mayoría absoluta en Italia. El Ministerio del Interior sigue actualizando los datos de las elecciones. La coalición, liderada por Giorgia Meloni y de la que forma parte la Liga de Mateo Salvini, la Forza Italia de Silvio Berlusconi, sumó un 44% de los votos y ha obtenido en el Congreso de los Diputados 237 asientos de los 400 que forman la Cámara. De los 237, 119 son para la formación de Meloni, que obtuvo el 26% de los votos, 67 van a parar a los de Salvini y 44 para los de Berlusconi. La coalición de izquierda, liderada por el Partido Democrático, que obtuvo el 26% de los votos, ha conseguido 84 diputados, el Movimiento 5 Estrellas del ex-premier Giuseppe Conte 52 y los partidos de Centro 21. El resto se lo reparten fuerzas minoritarias. En el Senado, que cuenta con un total de 200 asientos, la coalición de derecha suma 112 senadores frente a los 42 que ha conseguido la coalición de izquierdas. Los de Meloni han alcanzado en la Cámara Alta 66 senadores. Está todo por ver. Meloni ha prometido cosas buenas. Espero que el gobierno se estable y hagan lo que han dicho. Hay muchos problemas más allá de Italia. La guerra entre Rusia y Ucrania afecta. Hay indecisión y la economía va mal. No puede ir bien este gobierno. Las elecciones ya se han cobrado su primera víctima. El líder del Partido Democrático, Enrico Letta, que obtuvo el 19% de los votos, ha asegurado que no se presentará a la reelección como secretario general del partido en el próximo congreso que celebrará a los socialistas. Una verdadera oposición no hay. Creo que se hará escuchar el Partido Democrático. Creo que la izquierda en estos años no ha hecho mucho, sobre todo en el gobierno. Pero que en la oposición se despierten y sean capaces de comprender los verdaderos problemas de la gente. En las próximas fechas se iniciará el proceso constitucional para elegir al nuevo gobierno, que, salvo sorpresas, será encabezado por Giorgia Meloni. Uno de los primeros obstáculos del gobierno será saber el rol que jugará Matteo Salvini. Según recogen hoy los diarios italianos, hermanos de Italia descarta concederle un ministerio importante, como por ejemplo el de Interior, que ya ocupó en el pasado y que desea ocupar nuevamente.